Dile que bella tu te conocí Cuéntale, dile que esta noche te quieres ver Cuéntale, cuéntale que besos me voltees Cuéntale, dile que esta noche te mueva bien Cuéntale, cuéntale que me encontré bailando Cuéntale, que se me voltee Cuéntale, que me traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que me traigo loca Cuéntale, que se me voltee Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que esa paleta se la que te traicionó Cuatro humedos y me lo que te cauteo Ella es lo que me gusta cuando traición, que tuviste mi motivo, con tres razones Y ya te hablo oído como ya el no, lo que mire es el huevo de la pasión Ya no revienta, vaya en ti tengo el rol, y si por mi no pidas, ven contigo Quédate si el que lo perdone, el que lo olvide, lo doy Cuando es un parámetro, el que me pone, es que se ha pido otra noche Otra, otra noche, otra, ay que yo leo, otra, 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 otra Pue Dale Primeco si va tonto Para el戰ero Que sientes contando Pue Dale La합니다 Pue Sale Pue Dale Come un sueño Cuéntale, que eso es mejor que Soy una ley, pero te traigo loca Cuéntale, que tú no quieres ver Que quizás fue la cosa ella que te traicionó Fuerte con Meloni que es lo que te captó Que ella no conoce como traición Que no viste por contigo, que es de razón Que quizás te ahorro de lo que te traigo Porque en mí es el juego de la pasión Que por la pena me llame tu rol Y si por mí no me iré a ver contigo Quiero decirle que no perdone Que no olvide por lo montaje Porque tu carácter no se compone Que tú seas mío, otra noche Otra, otra noche, otra Ay, que yo no sé, otra Otra, otra noche, otra Otra noche, otra Cuéntale, que yo no sé Otra, otra noche, otra Cuéntale, 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 otra Otra, otra, otra Cuéntale, 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 cu